Y seguimos, seguimos, como anda la música, sé que todo el mundo hará a tu pareja, ¡eso! ¿Te vinieron? Podían contar, aquí nomás, de estas historias que duelen Para marear, una canción, es este y como nos duele Voy a platicar, aquí nomás, de amores que van a vivir Por tu cuerpo, 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 por tu cuerpo Pero como soy, muy macho, también me mando a volar Como si hicieras, me diría, me diría lo que te advierto Cuando cantas, cuando bailas, hoy mi alegría me da tu brazo Para estas horas, siempre estaba en el casería, me fui muriendo Estoy loco, 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 como al mujer del alma Me corto, bailo, bailo, bailo Me corto, bailo, bailo, bailo Y tus besos, besos, se me van a ir a volar Voy a platicar, aquí nomás, de amores que van a vivir Me corto, soy,Spirito, me corto, fez ,買o a volar Vean como soy, muy macho, también me mando a volar Como si hicieras, me ribcan, quería dejé al viento Mando cantando, rando bailando, siempre alegría me da tu brazo 40 horas que me daban y les haría que me muriendo Y no estoy loco como otro, loco como las mujeres sacaban mal Dejones, bailo, bailo, bailo Esa musiquita no vaya a desperdiciar Dejones, bailo, bailo, bailo Y tus besos veces se me van a volar Voy a platicar, aquí nomás De amores que van y vienes Por tu culpa no volar yo Pero como soy mi man yo También te mando a volar Como quisieras, me vienes, quería lo que estás viendo Puedo cantando, bailando, y mi alegría no te olvidas Tanto de los penales estarían sin muriendo Y no estoy loco como otro, loco como las mujeres sacaban mal Dejones, bailo, bailo, bailo Esa musiquita no voy a desperdiciar Dejones, bailo, bailo, bailo Y tus besos veces se me van a volar Corea de joyas del cedro Los besos lativos de por acá de colita, compadre Claro que sí, coge un amor de sol Y esto es una diferencia, compadre Pero bueno, rico Soy mujer, yo te digo, siempre la gente en el volante La gente se duda, esperando por su mano No salen por pasar, muchas por necesidad No siempre la niña en el maldito celular Ay, sí, ay, no Una llamada fe Ay, sí, ay, no Era así la que le doy Te pones tu maquillaje Se mira las pestañas, se olvida en el blanco Quiero que me diga baña Pero son tan chulas de ellas Que le dejemos así Y si mucho más me aguanto No más por un amor bien Ay, sí, ay, no Una llamada fe Ay, sí, ay, no Era así la que le doy No más por un amor bien No más por un amor bien No queremos peligroso Que la gente en el volante No tenemos saludos Peleando con su amante, una sala va a pasar Que estás por necesidad, pero siempre la distrae El maldito celular, ay si, ay no Una y la me atropeo, ay si, ay no Quiero si las quiero Solar, que no lo creas, a lo temprano Hasta que daré fe Solar, que si no mueres, todo será El maldito celular, ay no me atropeo Por su regreso, ay discusa Y a veras, no es así Si yo te aguanto, es por el que te amo No creas que el mundo lo hiciste tú Y que el maldito te das cuenta Tú te estás quedando Sola, sola No lo creas, a lo temprano, hasta quedarte Sola, si no mueres, todo será Sola, sola No lo creas que el mundo lo hiciste tú Y que va a ver, no te das cuenta Que te estás quedando Sola, sola Sola No lo creas, no lo creas, a lo temprano, hasta quedarte Sola Sola, que si no mueres, todo será A lo temprano, a lo temprano, a lo temprano, hasta quedarte Sola, que si no mueres, todo será No lo creas que el mundo lo hiciste tú Y que el maldito te das cuenta No lo creas que el mundo lo hiciste tú Y que el maldito te das cuenta Sola, sola No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta No lo creas que el maldito te das cuenta Que yo soy otra vez a mí me dicen mis hermanos Cuando era chica no me amará Y si era por el sol, me doy el bármola Y si yo miro, no me repito tocarla Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen que estoy quieto, que ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y dice que te molesta, que vergüenza a mí me da A todas las muchachas se quieren desechar Que no me diga miedo que no haga por maldad Y es que tu defecto, es que la realidad O es que cuando estoy llego, no tengo que tocarla Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y no le hace mal a esta, que vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen que estoy quieto, que ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y no le hace mal a esta, que vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano aquí, pongo la mano allá Pongo la mano aquí, 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 pongo la mano aquí que se haga su caladrina, que quede la niña fresa. Digo, la chica quiere bailar con la diferencia, oiga. Una carísima empresa, no se le quita, niña fresa, niña fresa. Vamos al aire, vamos a darle mareja. La infe conozco, el cuello de dulce pieza. Crescima de pache, no no, de fresca, no no. Cresfa de fresca, no no, de fresca, no no, de fresca. No, 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 de fresca, no no, no. Que es lo que quiera la nena, que hable y la princesa, que se haga con la arena, que quede la niña fresa. Y esta es la diferencia. Una copia no tengo, no tiene la lente de la cabeza No se le quita a las niñas fresas, niñas fresas Cuando vamos al baile, vamos a barrio en pareja Dos y dos años que quiere la tía fresa ¿Qué encima no hay pache? No, no ¿Qué encima les beso? No, no ¿Qué encima les beso? No, no ¿Qué nos viene la nena? ¿Qué va a pedir a princesas? ¿Qué le toca a la reina? ¿Qué le da la niña fresa?